Hola, mi nombre es Adolfo, nací en México y ya llevo nueve años viviendo aquí en Ponte Pedra. Soy un amante de todo lo relacionado con la cultura gallega. Y un día me llegó un WhatsApp donde me decía que el Museo de Ponte Pedra ofrecía una exposición llamada Galecos, donde habla de toda la evolución de la cultura gallega. Me animé y fui a verla. Y me di cuenta que tanto la accesibilidad como los baños están muy adaptados. Y que en el interior hay mucho espacio para maniobrar. Y la atención es excelente. Así que todos aquellos que andan en silla de ruedas y quieran ir al museo, que no les quepa duda que está adaptado, está muy bien. Se lo recomiendo.